Es muy difícil que digan, ah, este cabrón es súper bueno, tiene la mea guata. Pero es súper bueno, traigámoslo igual, porque es súper... No, no existe, no pasa. Solo con Kevin O. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Porque no tengo idea de cuándo están viendo esto. Soy el ex campeón nacional de lucha libre chilena y hoy estoy uniformado. ¿Por qué? Porque estamos con equipo titular. Así es. Porque hoy, junto a mí, se encuentra nada más y nada menos y nada más que el actual campeón en parejas de CCW. De CCW, así es. En la única superestrella de la lucha libre latinoamericana, el señor manejado por Bill Alfonso, leyenda de la ECW, el señor Ariel. Y nada de Wait For It, porque queremos escucharlo ahora, ¡Levy! Back and better than ever. ¡And back! Lo he hecho de hacer mi tributo a Eric Bischoff. Y voy integrante del Salón de la Fama. ¡Ariel! Y voy integrante del Salón de la Fama. Bien, muy bien. Muy bien, gracias por esa hermosa introducción. Feliz de estar de vuelta conectado contigo. Aquí desde Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Bueno, ya hace un rato. De hecho, creo que llevo como cinco meses acá. Desde noviembre de aquel maravilloso 2020. Y sin muchos planes de volver, la verdad. Pero contento. Cuéntanos cómo ha sido tu recorrido, cómo ha sido tu camino en Estados Unidos. Por favor. Bueno, ha sido buenísimo, la verdad. Mucho crecimiento, aprendizaje, mucha diversión. ¿Por qué no decirlo? Pero eso, pero sobre todo, mucho aprendizaje, crecimiento. Y tanto personal como luchísticamente. A mí ya he tenido la fortuna de estar tiempo afuera. No dedicándome a luchas. Estoy actuando y uno siempre encuentra cosas. Y descubre cosas de uno mismo cuando se enfrenta a otra sociedad. Y otra manera de hacer las cosas. Ahora más encima acá, otro idioma. En medio de una pandemia mundial que varía día a día. Como todos sabemos. Sí, oye, de hecho, eso es importante. Y es un tema que quiero decirlo al tiro. Porque lo han comentado bastante. Tú estuviste en AEW, ¿cachai? Se hicieron comentarios de mierda. Unos comentarios de mierda. De gente, a mi gusto, gente de mierda. De que, ay, pero ¿por qué está él ahí? ¿Por qué llaman a él? ¿Por qué no le da la oportunidad a otro? Weón, si otro realmente quisiera estar en tu lugar. Habría hecho exactamente lo mismo que tú. Tal como quizás fuiste tú en algún momento. Fueron el Peter y el... Alessandro. Y el Alessandro. Como Wanchulo puede haber sido en Japón. No sé. Yo creo que... Claro, yo... A mí siempre se me va a medir con otra vara. Porque tengo una carrera mediática previa. A dedicarme a la lucha libre. Pero, o sea, ¿quién va a estar más acostumbrado a eso que yo? Así que a mí me da lo mismo. Si pueden decir, no, no, ¿de por qué? Y una de las cosas que, justamente, o sea, justamente yo vine acá para eso. O sea, yo necesitaba probarme a mí mismo que podía generar cosas en la gente. Reacciones, independiente de si sabían quién chucha era o no. En Chile todo el mundo, o sea, la mayoría sabe y va a putearme o a verme porque me banca. Porque me conoce de mi etapa previa a la lucha libre o mi etapa en cine, en tele, etc. Acá nadie sabe qué puta soy. Sinceramente. Entonces... ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo te ha ido? Muy bien. Entonces, ¿cachai? Sí. Como decía Randy Macho Man Savage, the cream rises to the top. ¿Cachai? Entonces... Ha sido probarme a mí mismo eso. Aprender también otras cosas porque, obviamente, como decimos, como se dice lucísticamente, generar hit, por ejemplo. Generar odio en el público. Y, obviamente, he aprendido otras formas de generar hit porque en Chile la tenía más fácil. Pero lo he ido, pues, poniendo en práctica y me ha funcionado increíble. Para eso, obviamente, he tenido grandes maestros. Y, o sea, para mí, trabajar con Bill Alfonso, por ejemplo, de manager, es increíble. Tanto para eso como para los finales de la lucha. Que te ha visto trabajar desde el principio, esforzarte desde el principio, entrenar desde el principio. Y ver que esta cuestión te está pasando ahora, para mí es bacán. Porque yo sé cuánto te gusta esto, sé cuánto lo quieres. No estás acá porque sí, no estás luchando. Y lo has demostrado solamente para decir, ah, ya sí, para mostrar qué podías hacer y toda la cuestión. No, estás acá porque realmente querías sacarle provecho. En una entrevista hace mucho tiempo, escuché en su minuto que si a ti te ponían un contrato de Hollywood y un contrato de WWE al lado, uno para películas y otro para luchar, pucha, te ibas lejos por el de WWE, por el de luchar. Entonces, ahora estás demostrando y estás pagando, you're paying your dues. En el fondo es eso. Y estás haciendo el recorrido completo y es bacán. Me encanta que lo estés viviendo porque es una experiencia a la raja. Y tú eres una persona de la raja, en todo sentido. Sí, y claro, y también uno es como, ok, no he luchado en ningún lugar donde no me lo han llamado para venir una segunda vez. Eso también, ¿cachai? Uno está dando cuenta, ah, puta, funcioné. Usted. No sé si habrá, por ejemplo, en IW, no sé si habrá una tercera vez. Yo me imagino que sí. Yo también. Espero que, pero a mí, la verdad, tampoco, yo estoy muy contento y aprendiendo todos los días acá, entreno todas las semanas, en el gimnasio, o sea, estoy viviendo como pro-wrestler. ¿A qué, Le? ¿Y cómo es? Aparte, entre mi ahorro y el OnlyFans que abrí. Qué maravilla. De hecho, OnlyFans, por ahí vamos a dejar el link. Sí, Pablo, Pablo. Oye, a todo esto. Me estoy manteniendo porque hay que decir que la lucha indie tampoco es que te haces millonario. Y menos en Florida, por lo que me he enterado, y menos en pandemia cuando las... Cuando hay pocos shows. Claro, y en entradas no se hace mucho porque los shows, me decían, acá antes tenían shows de 800 personas y ahora lo están haciendo para 200. Entre las limitaciones que da el COVID y gente que no quiere salir de su casa a ver shows, que están, obviamente, en su total derecho. Ariel, ¿cómo es un día normal de Ariel Levy pro-wrestler en Estados Unidos? O sea, bueno, un día que hay show o un día que no hay show. Ya, un día sin show y un día con show. Bueno, el día sin show es, básicamente, me despierto, voy al gimnasio, entreno, o sea, bueno, tomo desayuno, voy al gimnasio, entreno aproximadamente una hora, una hora veinte, después vuelvo, almuerzo, hago algunas cosas online, trámites varios que estoy intentando hacer en este momento. Fotos para OnlyFans. También, bueno, veo esas cosas, digamos. Y duermo una siesta, una cosa de energía, y cuando despierto voy a entrenar lucha tres horas al ring. Lo hacía tanto en Orlando, porque estuvimos en Orlando con la Roma, diciembre y enero, y yo en febrero me vine para acá, este fue el a Roma, y yo me vine para acá a Fort Lauderdale, así que ahora estoy entrenando en CCW. A veces voy solo, y hago simplemente ejercicios de cardio. Cardio ring, importante. Sí, no, es que no se compara. De hecho, y de hecho me ha servido mucho porque vengo de luchar tres días seguido, y hoy día estoy impecable hablando contigo, y ahí uno va notando como la forma y el cardio, y también como tu cuerpo también se va adaptando. Y hay muchas cosas que he aprendido, por ejemplo, el trabajo de los árbitros, que en Chile hay un montón de cosas que siento que no están bien. Pese a que yo creo que los chicos se informan, el Lalo, el Lalo Chico Pérez, el Iván, o sea, son... Los cabros se informan lo más que pueden, pero lamentablemente no tienen todas las herramientas. Exacto, exacto. Desgraciadamente acá en Chile no hay seminarios de árbitros pro, ¿cachai? Pero acá me he dado cuenta de muchas cosas que van diciendo y que uno hace, y es como, o psicología, ¿cachai? De cómo armar una lucha, porque a veces en Chile creo que se nos enrean las luchas, hacemos un poco de más, de lo que me ha tocado ver acá, y de cómo se hacen las cosas en otro nivel. Yo no sé si va a llegar un contrato de Diabellu, pero ya el hecho de haber ido y haber visto un taping de televisión profesional, y haber estado en el backstage, y haber compartido con la gente ahí... ¿Cómo fue el tema del camarín en EIW? Porque hay muchos luchadores que son, bueno, la mayoría son indie, pero igual hay estrellas grandes ahí metidas, bueno, ahora llegó Christian Cage, pero... y el Big Show, pero igual es llegar un camarín y está Chris Yerico. Él conmigo fue muy buena onda, muy buena onda, fue la más buena onda del mundo, y me cachaba, y él me dijo, ¡eh! Y él me llamó, o sea, no me acerqué yo como... ¿Cachai? Hola, señor Chris. Yo decía, ¿cómo? Ya, bacán. Pero la verdad es que él, con toda la gente joven, es igual de... ¿Cómo se puede decir? De buena onda, sí. Pero digo, de que está abierto, ¿cachai? Está ahí, y le pueden ir a preguntar cosas, y él les dice, obviamente, de repente lo llaman para otra cosa y se va, o tiene que hacer él, pero cuando está ahí, él tiene su camarín para él, ¿ya? Él tiene su trailer, porque ahora está todo armado un poquito... Pero él está ahí con todos los cabros, ¿cachai? No es como que se queda encerrado, y cuando sale, sale, y después se guarda. No sé, por ejemplo, por ejemplo, Sting es así. A Sting yo no lo vi, pero también es porque guarda su mística de Sting, ¿cachai? Ese aura de Sting, y porque está todo su derecho de que no quiere, que no juegue, y no, yo a Sting lo vi solamente una vez, como pasará el anterior. Eso pasa bastante en los camarines, cuando tú vas a las luchas, o sea, en el show indie, cuando hay algunos ex WWE, o WCW, en algunos, en muchos camarines pasa, que tienen, o que piden tener su espacio, como para los que son leyendas, o los que son importantes. Aún así, hay muchos casos, en los que, pucha, igual se van a mezclar con el camarín del perraje del resto, por decirlo de alguna manera, ¿no es algo como extraño, al menos dentro del mundo indie? Dentro de AEW, supuse que también podía ser similar, pero... O sea, está todo el mundo ahí, todo el mundo mezclado con todo el mundo, Dean Malenko mezclado ahí, Dustin Rannens, o Golda, mezclado ahí. Los únicos que no, los únicos que no se ven mucho, pero porque tienen su pega de oficina, son Cody, los Jumbos, o sea, Cody está corriendo todo el rato. Es que es obvio, porque él es parte de la producción del show, pues entonces, aparte de hacer su segmento, tiene que estar viendo todo durante el show. De hecho, me da la impresión, no lo sé, es más fácil encontrárselo, o toparse con él, una vez terminado el show, porque antes también debe andar corriendo para todos lados. No, y terminado el show se guarda. O sea, se guarda. Está muerto. Está raja, está raja, se está haciendo, hace pega doble, o triple, ¿sí? Pero, pero en ese, pero para responder tu pregunta, la verdad es que el camarín es súper, tiene una, una indie vibe, una vibra indie, que obviamente, también por la, por la gente que está ahí, que viene de, de ese mundo, y no es tan corporativo. No he estado en el camarín de doble doble, solamente tengo la experiencia de haber estado en el tryout, en el performance center, pero sí me han contado gente que ha estado en los dos lados, que, que el camarín de doble B, tenés que estar, es un poco más formal la onda, más corporativa. Más intimidante en ese sentido. Y sí, y que tenés que pedir más permiso para hacer, ¿se entiende? Y, y bueno, es así, son dos, dos formas distintas de, 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 también doble B creo que es una empresa mucho más grande, y tiene otra, tendrá otra forma, el camarín es más grande también, hay muchos más talentos contratados, entonces, tienen otra forma de hacer las cosas. Nunca he estado ahí, me encantaría, pero, el, el de AW es, es, es súper relajado y pude conversar con, con, con todo el mundo. Estuvo buenísimo. Buena, bueno. Y, ¿cómo es tu día, eh, cuando tienes show entonces? Porque, claro, nos mencionaste que cuando tienes que, día de entrenamientos, solamente, claro, tienes como tu, tu día hecho, pero, bueno, un día cuando tienes que ir a luchar. Cuando hay show depende la, depende la, depende la, de donde quede. Sí, depende de donde quede. Si es, por ejemplo, el otro día tuvimos un show en, yo me he movido por Florida más que nada, y, y fui una vez a Nashville, pero me he movido por la Florida porque es donde más se está haciendo cosas, y, 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 y porque, porque también, claro, en los otros estados más al norte, por ejemplo, o sea, más al, más al oeste, al oeste, más al oeste, sí, perdón, más al oeste, como que no se están haciendo muchas cosas, creo que ahora Texas está haciendo más, eh, pero, 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 por ejemplo, no sé, en California no se hace nada, en Nueva York, en Nueva York está al norte, al norte de Florida, no se está haciendo mucho, todo el noreste, que es la zona más caliente para la, para la lucha libre, históricamente, eh, Philadelphia, Nueva York, etcétera, no están haciendo mucho, están, están, están bastante cerrados, por, por las políticas del estado de Nueva York. Florida ha sido más permisivo en ese sentido, porque entonces igual es más fácil que se ponen a ese show. Por eso, resterminése acá, por eso hay David Justin Jacksonville, que también es Florida, se entiende. Entonces, eh, eh, bueno, pero, eh, el otro día tuvimos un show en Port St. Lucie, que está a dos horas de, de acá. Entonces, me despierto temprano, y partimos a Port St. Lucie, tipo, 10, yo me estoy quedando con otro, estoy leyendo una pieza a otro de los luchadores de CCW. Partimos, dos horitas para allá, no sé, entre medio pasamos a comprar un Red Bull, o algo. eh, y llegamos a, llegamos a armar el ring. Yo soy campeón en pareja y todo, pero igual me gusta llegar y armar el ring con los chiquillos. hay otros luchadores que no van, es lo mismo, pero me gusta ir y compartir y armar el ring porque siento que todavía no sé, y no estoy graduado. y eso en especial cuando está recién llegado, igual es importante, de hecho sirve, porque si no lo haces, en realidad, si lo haces es como normal, si no lo haces, igual es mal visto, es como, oye, ¿y este quién es? ¿y por qué? ¿qué se cree? Sobre todo si eres recién llegado. Sí, en el caso, por ejemplo, si aparece Shane Helms, no le vaya a pedir que vaya a armar el ring, pero puta, si aparece cualquiera persona que... y a mí, y yo tengo la mejor relación con los dueños, o sea, me llevo increíble con todo el mundo, pero igual siento que tengo que ayudar, y bueno, entonces, armamos el ring, generalmente nos demoramos, no sé, demoramos unas dos horas el proceso de montaje, y después, libre hasta el show, generalmente los shows a caso no a las ocho, a las siete abren las puertas, así que a las siete ya hay que estar guardado en el camarín, yo me cambio rápido, me gusta cambiarme, me gusta estar listo con mi... Sí, con mi... Llegando casi. Con mi ropita, sí, casi me cambio el toque, me cambio el toque, no me gusta perder mucho el tiempo en eso, y después puedo huevear, o relajarme. Sí, en ese sentido es más fácil, es lo mejor que puedes hacer, onda, te ponés ropa, y después te vayas a lesionar, para qué hacerlo al revés, porque después vas a andar corriendo, apurado, para qué. Después estoy en el camarín, converso con, con la gente, para ver lo de la lucha, vemos, se hace una reunión de todo el... Antes de abrir las puertas, se hace una reunión de todo el roster, todo el camarín que está ahí, y también los árbitros, los asistentes, los que van a estar encargados, todo el mundo, y se dice la cartelera, cuánto tiempo tiene cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso, después, bueno, el show empieza a las ocho, normalmente yo lucho, mitad, o main event, me ha tocado hacer main event, un par de veces, lo cual ha sido increíble, porque, no sé, de repente soy main event, o sea, hay un show, porque acá hacemos un show, que se llama Basha de Brew, que es en una cervecería, que está increíble, porque una cerveza, venden cerveza, están todos los tambores de cerveza artesanal, que hay alrededor. En este minuto, debes estar sufriendo cada vez que ves esas chiles. sí, porque no, 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 porque la última vez que tuvimos show allá, bueno, la cosa es que acá hay un baby stage muy grande, que se llama Chacha Charlie, que es como el gran baby stage de, Chacha Charlie, de Cici Dabellu y Baila, y es como, es de República Dominicana, tiene como, baila merengue cuando entra, todo eso. Y, y llego yo con mi personaje de, bueno, nos estáis poniendo en ridícula los latinos, esto es lo, por eso la gente no nos respeta, por eso vengo yo, yo soy una verdadera estrella, mírame, bla, bla, mi mono normal. O sea, Ariel Levi. Sí, y ese, y eso aprendió mucho, esa rivalidad aprendió mucho. Entonces, fuimos main event, el primer show, y funciona increíble, el segundo lo hicimos con mi compañero, que es Vinicius, que es el, que es la, el, la revista, es una mole. Y que, que es mi, es mi, mi insurance policy, que siempre en Chile quería tener eso, siempre, siempre, siempre le decía como, pónganme con Da Silva, pónganme con Da Silva, quiero que Da Silva sea mi guardaespalda, porque, a mí me gusta esa dinámica, John Michael Diesel, ¿cachai? Siempre me gusta. Sí, pero el tema con Da Silva es que, Da Silva es como grande, pero no es, este otro yo lo veo, y es como, bueno, pero es que son, pero es que son, porque son gringos, pues, Entonces, pero igual, pero es que en este caso funciona, porque tú no eres tan grande, y este güey es, o sea, no sé si es gigante de estatura, pero se ve el gandote. La verdad no es tan grande, la verdad no es tan grande, pero al lado mío se ve muy grande, y somos tan distintos que funciona, y con Vidal Alfonso, entonces, bueno, entonces, hicimos main event con él, y otro gallo es Dean Steele, que es otra mole, entonces, éramos por el título de nosotros, de tag team, y fuimos main event, entonces, me ha tocado hacer main event ahí, en esos shows, y probablemente ahora hacemos un tercero, el 3 de abril, tenemos un tercer show allá, y sigue la rivalidad, es como la rivalidad más caliente de ese, porque eso se hace en Hayalía, que queda como a 40 minutos de acá de Fort Doverdale, está más cerca de Miami, y cada lugar tiene su público distinto, entonces, allá el público es como nosotros somos los tops, y hay otros donde funcionan otras cosas, pero entonces, claro, yo lucho como, o en tercera, cuarta lucha, o main event, así que me relajo, bueno, el otro día me tiraron con Super Crazy de primera lucha, que fue increíble, porque después me relajé el resto del show, sí, es como lo bueno de ser la primera lucha, sí, sí, dejamos a la gente, yo creo que, o sea, lo que siempre se dice, es como, si no eres el main event, querés ser la primera, para dejar a la gente lista, y lista para, para más lucha, es una responsabilidad grande, porque abrí el show, se te halla el ritmo del show, y bueno, después no, después, esperamos a que se acabe el show, si se puede, según, según la, la logística, de cómo está hecho el camarín, y, y el lugar donde se está todo, claro, intento ver el resto de las luchas, para poder cachar, qué es lo que se está haciendo, y, y ver, posible, no sé, si mañana me toca enfrentarme a uno de los chicos, y no he visto, o sea, tengo que ver las luchas del otro, creo que es importante, eso, entonces, y después, bueno, se acaba el show, esperamos un rato, desarmamos el ring, otra vez, el proceso dura una hora, hora y media, y ahí llega el booker con un sobre, que está bueno, el mejor sobre, a veces, a veces no, ¿cómo fue tu primer sobre? a veces te pagan, a veces te pagan por Paypal, igual, ¿cómo fue tu primer sobre? ¿cómo te sentiste? es más pobre por Paypal, es más pobre por Paypal, me gusta el sobre, sí, no, no es lo mismo, el sobre tiene su, tiene su mística, sí, mi primer sobre, sí, fue raro, porque yo, nunca, nunca hablé de Lucas, no sé, es que eso pasa cuando uno recién llega, porque uno como que va, uno básicamente está feliz de estar ahí, exacto, entonces yo de repente termino, termino en un show, me acuerdo, porque el primer show que hicimos, fueron unos tapings, unas grabaciones, para la web serie de, o sea, no web serie, para el show semanal que tiene CCW, que se llamaba Live Wrestling, todos los martes, promociones, y no pagaron, porque no pagaban, porque era un show más chiquitito, eran tapings, rápido, mucha gente, bla, bla, le pagaron algunos, que son más top, por acá, pero en la mayoría, no recibíamos pagos, y aparte era como, un poco, yo me sentía, estaba pagando el piso, me estaban dando la oportunidad, pero bien, funcionó, y ya el segundo show, y de repente llega el buque, y me dice, ah, Ariel, te estaba buscando, toma, y así, como el sobre, agarraba ante los dos, y me lo pago, y yo le agarro, oh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, great job, gracias, y ahí, bueno, abrió el sobre, y había, unos cuantos dólares, unos cuantos dólares, obviamente, y, wow, bacán, bacán, después, y ahora, y la cantidad en el sobre, o en la transferencia de Paypal, ha ido creciendo, conforme mi desempeño, y también los shows, la verdad, hasta CCW está haciendo, o sea, hicimos tres shows, bueno, los tres shows que hice ahora, fueron de CCW, no fue que fui a una empresa, a otra y a otra, están haciendo mucho, por eso me decidí quedar acá también, entonces, y no volver a Orlando, por ejemplo, pero, así que, entonces, también el público está viniendo más, y eso hace que te paguen más, y, buenísimo, no te digo que me alcanza para pagarme la vida acá, sigo, 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 concentrando eso en, en mi OnlyFans, no, pero, OnlyFans sería Levi, OnlyFans sería Levi, ajá, pero, 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 te da, pero sí, te, te, te paga algunas cosas, no sé, las compras, el, moverte, comprarte comida, mira, de hecho, yo en el minuto en que más, más bacán me sentí estando allá, fue cuando, porque juntando plata, no, 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 no en una sola, obviamente, cuando junté plata, y fue como, weón, con esto que tengo acá, me puedo pagar el arriendo de la pieza, esa sensación fue la raja, así como que, puede pagar el arriendo, así, tome, ahí, ahí está, esa sensación es bacán, así como que, igual uno, uno, yo cuando me vine, me vine más o menos con un, con un presupuesto, ¿cachai? Entonces obviamente todavía tengo ese presupuesto, pero es bacán cuando se te agrega, ¿cachai? Y tú es como, bacán, como un alivio, y también, te da para, para, para seguir, y yo creo que eso es importante, y creo que es como que, en Chile, como que, hay mucho luchador que le da vergüenza cobrar, o darse un valor, ¡Por favor, cobren! Aquí te preguntan, los bookers te preguntan directamente, en Chile ni siquiera, ¿cuánto? 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 Entonces, creo que hay que empezar a, a aplicar, pero también, bueno, hay un montón de cosas que hay que empezar a aplicar, pero, después podemos hablar de eso. Sí, antes de seguir, eh, quería invitar a todos a que se suscriban al canal, denle la campanita para que les avisen cuando vamos a estar subiendo nuevos videos, dejen un comentario en base a lo que ha estado conversando con nosotros Ariel Levy, y denle me gusta si es que estiman, y denle me gusta si es que lo estiman conveniente. Además de eso, compártanlo con alguien al que le puede interesar, conocer el recorrido que ha estado teniendo Ariel Levy, para eventualmente tomar el suyo propio y, no sé, take a chance e ir a los Estados Unidos. Eso. Ariel, me dijiste que habían algunas personas que estaban en conversaciones para irse para allá, no me digan nombres porque no quiero espoilear a los cabros, pero, en especial si es que ellos nos lo han comentado. Feliz que se venga todo el mundo. Sería lo mejor para que podamos avanzar todos es que empiecen a viajar, que empiecen a tener recorrido. Una persona que siempre lo he dicho y que me gustaría que, porque el Wands ya lo está haciendo, ya está viajando mucho, pero que me gustaría que tenga la experiencia gringa, es el Jerko. Ese weón, yo creo que allá le iría a la raja, no sé cómo es suena inglés, pero yo creo que le iría a la raja en Estados Unidos por la pura presencia que tiene. Sí, no, o sea, a mí me encantaría, hoy me encantaría, vi tú, vi el episodio que hiciste con Jimbo. Ah, ya sí. Sí, eso lo grabamos antes de ver el show, así que... Sí, no, ya sé, ya sé, ya sé, no, pero, ¿qué dijo? Bueno, primero que dijo que, no sé si Ariel me considera su amigo, si lo considero mi amigo. Tengo cariño a Jimbo. Es del Buya, igual que yo, todas esas cosas. Lo tengo cariño. Pero a mí me encantaría que se viniera el Empire y defender mis títulos de CCW. Oh, Tim, güeyón sería la zorra, güeyón sería la zorra, el Empire allá entero, o güeyón, güeyón, no sé. Porque creo que, creo que uno, yo he aprendido mucho, o sea, aprendí, ahora estoy, lo que más hago son luchas tag, entonces sería bacán con ellos, que sé que son buenos, y que he trabajado con los, no, con el, con el Colt, nunca he trabajado una lucha single, pero con el ADC, pero sería bacán ahora, son un tag. Trabajarte acá ahora que estás más experimentado. Creo que al Jimbo le serviría un montón trabajar con Viral Alfonso del otro lado, y, y nada, y creo que, creo que, y, y Vinicius también ahí haría una buena, entonces creo que sería una buena, si tú me preguntás quién quiero, así que me gustaría que se viniera para trabajar con ellos, con el Empire, contra la South American Alliance, aquí, bueno, las posibilidades son muchas, lo único que tienen que hacer es, nada. Arriesgarse. Agarrar algunos, bueno, sí, yo sé que hay gente que de repente no tiene la posibilidad, porque, ¿cachai?, tampoco es barato, o tenés familia, ¿cachai? O sea, sí, hay muchos casos en que es difícil, pero si lo ponemos, si nos comparamos, lo comparamos con años atrás, es mucho más fácil, mucho más fácil, de hecho, si eres chileno tienes la ventaja de que no tienes que sacar una visa, puedes hacerlo como lo hice yo, que yo saqué el permiso esta, que te permite estar hasta 90 días allá, entonces, y vale 14 dólares, 14 dólares, ¿cachai? Yo creo que la mayoría va a llevar 14 dólares, el pasaje es la parte peluda, y la estadía allá. Sí, yo creo que el pasaje tampoco tanto, sobre todo ahora que han bajado bastante los pasajes, porque hay poca demanda, obviamente, pero creo que estar acá y moverse acá es un poquito más, sale un poquito más, hay que venir preparados, de todas maneras, pero, pero claro, pero, o sea, pero como te digo, si tienes la posibilidad, tienes un ahorro y quieres, o tienes la capacidad de ahorrar y venirte, de todas maneras, hay que hacerlo, si querés pasar de, darte vuelta ahí en tu, en el círculo en Chile, que está bueno y es entretenido, y se aprende, pero, pero acá obviamente, por la cantidad de luchas que tenís, por la cantidad de gente que está viniendo constantemente a, a, a entregar conocimiento, y, 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 y también por, por la, por las plataformas que tienes para, para luchar o para entrenar, creo que, que es el siguiente nivel, donde uno debería apuntar, si te interesa dedicarte, si, si, si tu, tu meta es, solamente luchar en Chile, y ser un luchador bacán en Chile, también es súper válido, es válido, no, me parece que, no, 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 no lo, no lo demonizo ni nada, que sé que hay gente que ha tenido la oportunidad de venirse, y no ha querido venirse, no más, porque prefiere quedarse en Chile, eh, y me parece que, es tan válido como tomar la opción de, de venirse y, y aprender, y entrenar, y intentarlo, o sea, al final es intentarlo, la vida está llena de eso, si no, te quedas ahí como, pucha, y si yo me hubiera ido. Sí. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si? Yo creo que esa es la parte más terrible, el ¿qué hubiera pasado si? Estar con la pregunta constante, es horrible, o sea, yo creo. Exacto, al final eso nos pasó con la Roma, cuando, cuando habla, o sea, me pasó a mí, y le pasó a ella al mismo tiempo, a mí me pasó un momento, fue como, bueno, veo que la agrupación, o sea, la empresa donde iba, donde me ofrecían luchar, que era Cici Adolio, sigue haciendo show, veo que siguen entrenando, veo que se puede, tomar un avión y salir, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Si en Chile igual no estaba pasando nada, ¿dechai? Y le digo, y decidí, lo decidí, y pum pum, y le comenté a la Roma, y le dije, oye, y me dijo, ¿sabes qué? Yo también estaba pensando lo mismo, ya, vamos, digo, ya, obvio, yo le digo al güey, donde si se abrió. Y así fue, entonces, creo que, claro, no nos quisimos quedar con la pregunta, y hasta ahora ha sido todo súper, súper satisfactorio, y no creo que vaya a cambiar. No, no, si de hecho, bueno, puta, la experiencia de estar allá, es bacán, lo que le faltaba ahora, está todo, como decías hace un rato, el único tema es que, no se están haciendo shows, en tantos lados, pero si el lugar donde ustedes tenían pensado irse, desde un principio, ha seguido funcionando, no a full capacidad, por razones obvias, pero ha estado funcionando, era el momento de hacerlo. No, y la otra cosa es que, o sea, viene gente de todos lados ahora, Yusaraco, entonces, la cantidad de gente que conocí, que por ejemplo, no sé, está en, es de Texas, o he conocido gente que viene de Chicago, viene de, Utah, vienen de todos lados a luchar acá, porque es donde más se está moviendo la cosa, entonces, tú los vas conociendo, te vas, vas generando conexiones, y después el día de mañana, cuando todo se abra, esperemos que sea pronto, vas para ir a todos lados. Exacto, entonces, oye, amigo, puta, me encantaría ir a entrenar allá, y, o me encantaría, o, ¿qué onda los shows por allá? Eso es un tema de los que no se habla mucho, ni en seminarios, bueno, en seminarios extranjeros, extra, en Estados Unidos, sí, pero cuando tú vas a Chile, seminarios y cosas de ese tipo, no te recalzcan mucho en la parte del networking, y es un tema importantísimo, de hecho, por eso es tan importante tener etiqueta de ring, o de camarín, perdón, e ir conociendo las personas que están ahí, porque cualquier persona que conozcas, es un posible futuro buqueo, ¿cachai? En especial en tu caso ahora, has estado conociendo gente de todos lados, de lo más bien, si es que se abre, Yuta, oye, ¿sabes qué? Me interesa, ¿me puedes dar el contacto de la persona que está buqueando por allá, o de algún promotor? No, y me ha pasado gente que es como, oye, le di tu contacto a este weón. Mejor. Obvio que no, weón, como, porque, puta, yo creo que les puede gustar y todo, y me ha pasado, algunas veces funciona, otras veces no, por fecha, o por viaje, o porque la cantidad, porque yo no tengo auto acá, entonces no puedo manejar, de acá. Y arrendar un auto escargo. Sí, ya rendé, ya tuve un auto arrendado un par de meses, y ya no está el presupuesto para esas cosas, entonces, a veces me pueden, a veces te pueden pagar el pasaje, a veces no, entonces no se llega, pero igual que hay en Cordelia, entonces, el día de mañana, cuando sea más fácil moverte, se hará, ¿cachai? Así que, hay muchas puertas abiertas, y, y, y la verdad es que eso, eso del networking es muy importante, el otro día, en uno de los, del seminario, no, no quiero decir quién, pero, una de las personas que, que, con las que estuve, que ha trabajado, en empresas grandes, dijo, no se sientan mal, de mandarle mails, a la gente, de WWE, o a la gente de IW, no le manden, puta, todos, todos los días, ni todas las, pero una vez, cada tres semanas, una vez al mes, recibe el consejo contrario, parte de Billigan, pero dale, sigue, sigue, haciendo, no, bueno, haciendo un chequeo, de, oye, estoy acá, sigo acá, entreno acá, he tenido estos shows, he tenido estas luchas, te mando este video, está bien, mucha gente es como, no, pero como yo, no, voy a ser muy invasivo, no, mentira, sé, sé que hay, hay shows, o sea, hay gente que consigue cosas, por mandar, mensajes en Instagram, sí, sin ir más lejos, los cabros, de hecho, yo, yo, pero, 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 o sea, pero así es, y así, así funciona, y, bueno, lo que te decía, los cabros de Top Flight, Darius con Dante, Airwolf y Ángel Dorado, como les quieran decir, ellos consiguieron su buqueo, porque le mandaron un mensaje por Instagram, a Nick y a Matt Jackson, entonces le dijeron, oye, ¿sabes qué? Les mandamos un video con un reel nuestro, para que vean que estamos interesados y toda la cuestión, y los mandaron a Recursos Humanos, asumo que Daniels, Christopher Daniels, y consiguieron buqueo, consiguieron una lucha en Dark, y ahora están contratados ahí, ¿qué mejor manera? Es que así funciona, y así funciona, es algo un poquito más así, pero en WWE también, el mail está, el mail está, y, 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 y es su pega, la pega de ellos es recolectar y captar nuevos talentos, y, y ahora hay tanto, y no pueden, no pueden viajar ahora, a mirar, tienen que estar, entonces, lo hacen todo por mail, y, o, y por internet, todo les llega, y lo tienen que ver, y decir, ah, este me sirve, este no, y uno nunca sabe, si su mail va a ser el que, ah, justo necesitamos, a este weón, de estas características, boom, se llaman, o te dan un tryout, no sé, así que, eso, eso es súper importante, tocar puertas y todo, sin ser, falta de respeto, obviamente, cuando erí un weón medianamente, es, es el tema, no hay que hacer falta de respeto, hay que ser cordial, pero, hay que atreverse nomás, si, en el fondo, qué es lo peor que puede pasar, que te dejen el visto, o que no vean el, que no vean el, lo que les mandaste, es lo peor que les puede pasar, qué puede pasar, que pasa, que pasa todo el rato también, pero bueno, es parte, es parte del chopo, es parte del juego, del juego, de moverse, y de querer dedicarse a esto, que, que, un poquito desordenado a rato, y un poquito, informal, se puede pensar, pero al final, tienes que pensar, esto yo, esa también es una ventaja muy grande, esta cuestión yo lo veo, como que, básicamente nosotros, de manera indirecta, estamos en el juego de las ventas, y cuál es nuestro producto, nosotros, entonces nosotros tenemos que vendernos, en todo minuto, con el público, con los promotores, con, bueno, nuestra mercancía también, por razones obvias, pero nosotros somos el producto, básicamente, entonces si tú, no le muestras, al, al promotor, en este caso, que es tu, tu cliente, objetivo, es tu target, si tú no le muestras, que existe, jamás, vas a poder, conseguir algo, ya sea un buqueo, lo que sea, y, y lo otro, es que ya cuando llegas, cuando lo consigues, o sea, cuando, cuando te vas a, vas a ir a un camarín, o vas a, tener un tryout, la pinta es súper importante, busquen con terno, si es posible, o sea, look, no, con terno, weón, ni siquiera es tanto terno, bueno, WWE es con terno, sí, WWE es con terno, pero es como, no te pongáis la bolera, que te ponéis todos los días, ¿dechai? te podís, o sea, en AW, por lo menos, no es terno, pero podís ir con jeans, pero, jeans, zapatillas, polera, decente, ¿dechai? Pero, 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 pero lo otro es como, weón, o sea, tu cuerpo tiene que parecer de atleta, o sea, weá, de que cualquiera puede luchar, o sea, se destacan mucho, porque en la India hay muchos weón que no están en forma, pero se destaca mucho, cuando el weón, tú veis que le dan más oportunidad a los weones que se ven mejor, porque es una weá visualmente muy importante, y, y, y para la gente, del, la gente, el público también te toma más en serio, como, como luchador y como atleta, si te ves como un luchador y como un atleta, y no eres un, un weón, un weón promedio con polera, perdón, no quiero ser un, a menos, a menos que seas Darby Alien, pero si no eres Darby Alien, que es un weón flaco, por eso, pero tiene algo, es como, tenía algo, Kevin Owens, tiene algo, pero, hay dos weones así, es el tema, son dos, ¿cachai? Sonic Ease, tiene un físico, weón, que yo lo veo, y es como, weón, te pasas, así como, ¿cachai? Entonces, entrena, come bien, broncéate, como, todas esas weonas, son súper importantes, weón, en Chile, es lo último que importa, es como, nada, yo soy bueno, así que, da lo mismo, weón, la pinta es más importante que la cresta, porque este es un, es un deporte, slash espectáculo, visual, entonces, o sea, es todo, es visual, es auditivo, es todo, pero, pero es muy visual, entonces, la pinta es más importante que la cresta, yo ahora, weón, porque en Chile soy como, el mejor físico, si queréis decir, o el weón, pero, pero, no, weón chulo, pero, weón yo, ya, pero, guanchulo es otra wea, guanchulo ya, al gusto, al gusto del consumidor, al gusto del consumidor, pero, pero, weón, pero acá llego y es como, weón, no, acá soy, soy bien, pero tampoco, otro weón con buen físico, claro, y puta, y psíquico, soy chico acá, entonces, entonces, acá, puta, estoy haciendo una dieta ahora, no puedo tomar cerveza, weón, puta, pero estoy, no, una mierda, una mierda, entonces, pero estoy, porque quiero pasar al siguiente nivel también en ese aspecto, ¿sabes? pero si no le ponía esa pega, nunca va a pasar, nunca, 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 es muy difícil, la parte física, es muy difícil, es muy difícil que digan, como, ah, este cabrón es súper bueno, sí, pero, tiene la mea guata, pero es súper bueno, traigámoslo igual, porque es súper, no, no existe, no pasa, solo con Kevin O'Neill, y es la excepción, ahí está, entonces, si no eres Kevin O'Neill, y en AEW tienen a Joey Yanela, pero Joey Yanela está ahí por otras razones también, pero un personaje, pero, pero a lo que voy es que está, el orden de prioridades, en Chile creo, ahora ya ha cambiado un poco, pero, pero creo que había mucho, que había mucha gente que era como que, esa era su, la última prioridad era dedicarte a eso, porque, que el Easter es bueno en el ring, y bueno en el ring, para ellos es hacer mucho, y saber hacer un 4.50, y una poison rana de la tercera cuerda, y no sé qué, entonces, no, no, es importante saber, hacer bien un headlock takedown, y verte bien, un andrach, un hip-to, y que no se te vea guata cuando hiciste ese headlock takedown, exacto, exacto, y verte como un weón que te puede ganar en una pelea, como me dijo el glorioso, el campeón de, perdón, el entrenador de campeones, el entrenador de leyendas, Eddie Sharkey, tienes que verte como una estrella de cine, así, tal cual, nada menos que eso, una estrella de cine, no como el doble, no como el que aparece atrás en Dextra, como una puta estrella. Entonces, nada, porque después la gente es como, ah, Leano, cuando la gente es como que piensa que le dan oportunidades, porque, 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 por el, solo por el aspecto físico, puta, sí y no, sí y no. A muchos sí. A muchos sí. en tu caso, no sé si es por eso nomás, pero me refiero a que, por ejemplo, weón, vamos más atrás, eh, los Road Warriors eran gigantes, por eso le dieron la oportunidad inicial, de hecho, por eso es que Eddie Sharkey se interesó en ellos, Rick Roode tenía un fisicazo, weón, por eso es que Eddie Sharkey se fijó en él, y eventualmente los entrenó. Vince McMahon, ¿cuál es la talla que le tiran siempre a Vince? Que le gustan los grandotes musculosos. Sí, pues, pero eso al final, a todos los bookers, porque, vaya a poner un póster, y, y cuando ponís un póster, y que lo va a ver gente en la calle, por ejemplo, ¿cachai? Yo no voy a, si, si, si una gente, alguien que no ve lucha, y ve un weón como, un, un, un weón promedio, promedio, va a decir como, ¿qué está weón? Pero si veí, dice, pro wrestling, y veí un weón, con buen físico, y, puta, como decís tú, que parece estrella, y decís, ah, puta, pro wrestling, ah, hay un show de pro wrestling, sí, ah, ¿cachai? Porque si no, parece un show de colegio. Hágan el ejercicio ustedes con cualquier otro deporte, si tú vas a ver un, si tú ves un, una ficha. O también están como, no sé vos, como decís tú, Darby Allen, ¿cachai? Como en su época, Jeff Hardy, Tienen una mística distinta. Pero a lo que voy es que, hagan el ejercicio con cualquier otro deporte, de contacto, lo que sea. Tú vas y ves un afiche, por lo general impreso en blanco y negro, una fotocopia, y te promueven, torneo de kickboxing, y te ponen en el póster, a unos cabros chicos, ¿cachai? De 16 años, flaquitos, así como que apenas van. O si te ponen en el mismo póster, un tipo que parece Jean-Claude Van Dampo, weón. ¿A quién vais a ir a ver? ¿Cachai? ¿Cuál show vas a ir a ver? Entonces, esta weá se trata de, que tu show sea, un éxito, y de vender entradas, y de que el show siguiente, venda más entradas que este show que estáis haciendo. Entonces, para eso necesitas captar la atención de la gente. Y desgraciadamente, alguien que se ve como alguien común y corriente, no va a captar la atención de la gente. Sí, de hecho, si yo pudiera viajar en el tiempo, ya no lo hice claramente, si yo pudiera viajar en el tiempo, ir a, no sé, a mi yo de 16 años, sabiendo que, cómo iba a funcionar todo en lo que es lucha libre, el único consejo que me hubiera dado es, juega un métete al gimnasio y no salga ahí de ahí. Así como, no salgas de ahí. ¿Cachai? Yo a mí mismo también, aunque yo empecé a entrenar igual y todo, y soy un buen bastante constante, igual hay cosas que me gustaría haber desarrollado mucho antes. Pero bueno, ya no fue, y puta, trabajo con tiempo. Ya no fue, pero hay que agarrar desde donde estamos ahora nomás. Pues bueno, tú igual tenías una buena condición en ese sentido, ahora no sé, yo asumo que, asumo que tu entrenamiento va por el lado de crecer, creo. Claro, trato, estoy tratando. Me cuesta, me cuesta. Pero por eso le estoy metiendo, y si no, bueno, no sé, seguiré, intentaré igual, creo que tengo otras cosas más allá del físico. Carisma, hombre, se llama carisma. Y quedó demostrado ahora en tu viaje, ¿por qué? Porque no te conocía la gente, ¿y qué pasó? Después de un par de luchitas, en el main event, contra Cha Cha Charlie. Cha Charlie. Cha Cha Charlie. una gran lucha, y después entró Brian Cage a sacarme la cresta. Ese es un weón que yo lo veía como, güey, qué bacán. Brian Cage partió flaquito, era flaquito. Entonces, no, acá en Brian Cage yo lo veía como, puta, y parece que no es tan alto, no lo he visto en persona, pero parece que no es tan alto, pero es grandote. Muy, Es una mole. De hecho, creo que yo veía su brazo y era como tu cabeza, así. No, 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 no. Me agarró, me agarró, me hizo, pum, y listo. Nada más. Oye, de las personas, bueno, estuviste en el Camerín de AEW, así que igual viste a varios tipos, pero del general como de los indies, o sacando a Jerico, por decirlo de alguna manera. Consejos que te hayan dado, que tú hayas dicho como, puta, sí, es que esto lo tengo que hacer porque, porque tiene todo el sentido del mundo la cuestión que me está diciendo, y hacer un seminario, y hacer un Camerín, lo que sea. Así, consejo puntual, puntual. O como observaciones que te hayan hecho, o sea. O sea, observaciones, o sea, de repente me han, de hecho me han dicho, no sé, cachai mi, la TV. Ya sepa dónde va, ya sepa dónde va, ¿es lo de Jerry Lynn? Sí, pero, pero no. Pero en otro contexto, bueno, a Jerry Lynn, yo hago una cosa, que es como uno de mis trademarks, que es cuando voy, hago una vuelta, paso por encima del otro, y voy con un rollazo en la, en la cara. Chila, I'd love to hear that. Oh, nice roll through it. Levy comes up, and, oh, Y claro, Jerry Lynn era mi, era el, el agente, o productor, de la lucha, en Dark, contra, Luther y Serpéntico. Y Jerry Lynn me dijo que, que tenía que, dar un tiempo para, la cobertura, hacer la cobertura, que el otro se la saque, y ahí yo rebotar en las cuerdas, y pegar el rodillazo. El rodillazo. O sea, que significa que, lo que se llama registrar, como que, que dejar a la gente ver, porque me dijo, el movimiento es bacán, cuando tú lo derribas, y te voy y vas encima, entonces eso es como, oh wow, y después, me paro, voy, y pego el rodillazo. Entonces, en vez de tener, un gran, un wow, tengo dos. En vez de que la gente diga, hoy, viste cuando hizo esa derribada, y ese rodillazo, y el rodillazo fue bacán, dicen, oye, no, pero el güey hizo una derribada bacana. Sí, y cachaste el rodillazo, ¿cachai? Son dos cosas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, por todos lados, y de hecho, bueno, y como dicen por ahí, si Jerry Lynn te lo dice, tú te callas, y aprendes. Bueno, ahora, hay veces que igual lo hago como lo hacía, porque me gusta, porque, o porque no lo necesito, o porque, o porque, no sé, pero, pero, por ejemplo, quería hacerlo con los Headbangers, y me dijo, bueno, ¿sabéis qué me pasa con este movimiento? Lo encuentro notable, la secuencia es bacán, ¿cómo lo hacía? Me dijo, pero, es muy face, y está ahí tejido. Me dijo, es demasiado... Esa es otra cuestión, Sipo, hay que saber cuándo hacer las cosas. Me dijo, es demasiado fancy, para ti. De hecho, para hacerlo en esta lucha. Yo tengo un movimiento, que nunca he podido hacer en Chile, por lo mismo, por lo mismo, nunca lo he hecho en Chile, solamente lo he podido hacer en Minnesota, y es por lo mismo, porque siempre soy heel, ¿cachai? Que en el fondo es, a mí, yo hago, parto con un Irish whip, me lo reversan, voy a las cuerdas, hago un springboard, y pego un Superman punch, ¿cachai? Es un Superman punch con springboard, en el fondo, ¿cachai? Es primo de la segunda. De la segunda, sí. ¿Cachai? Porque me reversa, en el fondo estoy haciendo la cuestión. ¿Cachai? Entonces, es un movimiento que, la vez que lo hice siendo heel, le mostré la lucha a Mr. Kennedy, y me dijo, es como, como que paró, estábamos viendo la cuestión, le puso pausa, y me miró ahí como, erigilo, ¿no? Sí. Ya, acabas de hacer un movimiento que, acaba de opacar, todo lo que ha hecho el Babyface, porque el Babyface no ha hecho nada más bacán que eso, y probablemente, no lo va a poder hacer tampoco, en todo el resto de la lucha. Así como, bueno. Y es como, sí, pero. Pero, pero claro, pero también, o sea, también hay cosas, porque de repente, podéis ser un heel, que justamente, o sea, yo generalmente hago eso. AJ Styles. Exacto. Bueno, pero yo, bueno, Shawn Michaels, cuando lo hiciste, pero cuando, cuando yo hago eso, después generalmente, me sow, ¿cachai? Porque una cosa es hacerlo, y, claro, porque lo hago, y después vendo como que, bueno, soy la última a chupar el mate, y toda la opción, y después probablemente, venga el comeback, entonces me voy a recibir. A lógica. Entonces, por eso, por eso creo que a veces, sí funciona, como que, obviamente, da para todo, y hay mucho. Hay que saber adecuarse, para. Y cada uno, te va a decir una opción distinta. Y el resto de los consejos, son siempre los mismos, es como, relájate, y sabéis que, lo más importante, porque claro, en Chile, nosotros armamos todo, todo. A tu arma. Yo no. Pero, pero acá, pero acá, hay mucho, hay mucho, eh, nos vemos arriba. Pero no, nunca es nos vemos arriba completo, porque al final lo veí, te dicen más o menos cuál es su comeback, y ya. Entonces, ojo abierto, oreja abierta. Con, con los Colón, con los Colón, hubo muy, cuando luché con, con, Carlito y con, Edi. Carlito y Edi, Edi, Edi me, con Edi hablábamos todo, hablábamos todo arriba, y, y ahí fue cuando sentí como, ah, ya, tengo mis oídos, tengo oídos para, para luchar, ¿te sabéis? Puedo escuchar y seguir una lucha, y, y ir cambiando cosas on the fly, como dice, en el minuto. Eh, así que, así que eso, o sea, oreja, o, 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 y nada va a salir mal. Sí, hay que estar, y hay que estar muy concentrado, hay que estar, bueno, concentrado en tu oponente, concentrado en el público, eh, y, y por eso es que siempre se dice que hay que ir lento, el, el lento, eh, como si, slow is smooth, smooth is fast, esa cuestión es, es real en todo sentido, porque imagínate de repente, te dicen algo, ¿cachai? en el ring, y, puta, no lo escuchaste, y no, espera, no, no, todavía no, ¿cachai? es como, ¿listo? Sí, ya, listo, y ahí empiezan con la cuestión, esa esfera de ir lento, puta, para mí ha sido, clave, clave, ¿cachai? en especial, en especial si es que asisto arriba del ring. Y bueno, eso es más o menos, pero, pero cosas, en verdad siempre es lo mismo, siempre todos te van a decir lo mismo, y, y tiene todo el sentido del mundo, ¿cachai? Lo que pasa es que uno de repente, al no tener, al tener más vacíos técnicos, de repente, como que tratáis de llenar con otras cosas, y se ve apurado, y se ve tonto, y se ve sus, ¿cachai? Bueno, de hecho, por eso es tan importante. Es mejor, es mejor, no sé, tres combos bien pegados, que... Siempre, siempre, siempre va a ser mejor tres combos bien pegados. ¿Cachai? solo stone call podía hacer. De hecho, uno, un combo bien dado, bueno, también. Maravilloso. Entonces, bueno, yo sigo ahí, sigo trabajando en mi striking, porque no es mi mejor arma, entonces, puta, vais viendo eso, y eso, menos es más, menos es más, la weá, al final todo se reduce a menos es más, y con calma, y escuchando, y eso, eso, amigo. Qué bacán, qué bacán que lo estés pasando bien, weón, de hecho, puta, y que estés aprendiendo, weón, es bacán, las sensaciones, la oportunidad de viajar, cualquier persona que esté viendo esto, que quiera hacer lucha libre, weón, si tiene la oportunidad de viajar, irse, hágalo, de verdad, hágalo, porque, de verdad que, que, tu visión del wrestling, tu visión de la lucha libre, cambia mucho, cambia demasiado. Sí, sí, pero también, también tiene que ver con que, lo hacé mucho más seguido, desde que lo que lo hacía en Chile, cuando, no, estamos claros, porque en Chile va a ser difícil, para no decir imposible, ver un show un jueves, ¿cachai? Un miércoles, allá, weón, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ahora que está cerrado, por la pandemia, claro, viernes, sábado y domingo, o jueves, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, hice yo, jueves, viernes, sábado, el show en martes, es como cualquier oficio, tenéis que, hacerlo mucho, hasta que salga, bien, y cuando esté bien, no va a ser perfecto, y va a haber otras cosas, que hay que trabajar. Siempre atento, para ver que puedes mejorar, estar atento, escuchar consejos. Oye Ariel, consulta, esto va respecto a, CNL, a la serie, aprovechando que ya se acabó, quiero ver, tu punto de vista, respecto a la webserie, en base a lo que viste, en base a lo que viviste, en backstage, en base a cómo fue el proceso de grabación, obviamente, sin dar los secretos, porque asumo que los cabros, no van a querer que eso se sepa. Yo creo que fue para todos, como, por lo que vivimos, todo el país, pero en especial, como la actividad, lucha libre, que creo que, obviamente, se vio súper golpeada, y murió todo, y yo estaba yendo al, al Yeyo's Dojo, todos los días, entrenar con, 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 con Wanchulo, con, con, con Alejandro Saez, y estaba feliz, estaba creciendo, y después tenía estas oportunidades de viajar, y había otros cabros que también tenían otras cosas, y otros shows planeados, se venían shows súper buenos, entonces, creo que para todos, fue una cuestión súper emotiva, haber hecho esa serie, más allá del, del resultado, el contenido, te puede gustar, no gustar, eso está todo, está atacado uno en su derecho, de, 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 claro, de que le guste, no, el show, pero, creo que sí, exacto, entonces, fue súper emotivo para todos, juntarnos ahí, de haber estado allá, ese, bueno, fue, un día y medio, pero en realidad, o sea, el primer día grabamos algunas promos, y el segundo día fue donde hicimos todas las luchas, o sea, fue, un día de 20 luchas, pues me da risa, porque la gente se quejaba, como que los episodios eran muy cortos, y es como, teníamos un día para grabar, o sea, luchas más largas posible, entonces, fue, fue súper bacán, pero también fue bacán para todos, como, de haber pasado de como, hoy, entrenar, estamos entrenando, hay shows, y de repente, pum, pandemia, no se puede hacer nada, cierran centros de entrenamiento, quiebran, o se van, o tienen que cerrar, dejar los lugares, como pasó en el Yello, que a mí fue lo más doloroso, o clandestino, no se puede hacer nada, no puede haber lucha libre, a de repente estar ahí, como, y no hacerlo como en, el jardín, o en una plaza, sino que estábamos en, en un estudio, en una plataforma, o sea, en la plataforma más grande, a nivel de calidad, era lo más grande, la plataforma más bacán, para la lucha chilena, desde, SWA, entonces, a nivel de look, de mono, de todo eso, entonces, fue como para todos, oh, puta, sí, estuvimos en este periodo, como de, blackout, y de repente salimos, y tenemos la oportunidad, de hacerlo, con este, ambiente, que se ve increíble, desgraciadamente sin gente, que siempre va a ser una lata, luchar para nadie, pero, pero por el otro lado, estaba esta, y, y entonces, obviamente, le dio al proyecto, una mística, súper bonita, y fue emotivo, y como te digo, yo, a los dos días, me vine para acá, así que fue como para mí, una despedida, de la lucha, en Chile, por un rato, sobre todo, con ese, con ese final, que es como, Ariel, que te vaya bien, ese final, es un indicio, quiere decir, quédate allá, no vuelvas, ronda de finisher, chao, que te vaya bien, puta, cachai, era como, ya, chao, vamos, y, 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 y todo raja también, porque veníamos de no entrenar, a entrenar un poquito, porque recién se estaba, volviendo, abriendo un poco más, espacio, a luchar, bueno, yo, ¿cuánto luché? ¿Cuatro luchas? Pues el Rocket, la Engel, el Chulo, y el Engel de la G, cuatro luchas, así que estaba muerto, pobo, cuatro luchas en el mismo día, estaba muerto, y, y, o sea, porque hoy día podría luchar cuatro luchas, esas cuatro luchas, y probablemente estaría bien, que sé, pero, puta, ese día era como, o sea, en ese momento estábamos súper poco entrenados todos, sí, y aparte que llevas mucho, muy poco tiempo, o sea, llevas mucho tiempo sin luchar, mucho tiempo sin entrenar en ring, y lo que hablábamos hace un rato, el cardio de ring es diferente, ¿cachai? Mucho que puedas practicar cardio, hacer bicicleta todos los días, salir a correr como loco, el cardio de ring es diferente. estábamos todos en muy poca forma, en muy poca forma, así que, igual la sacamos adelante, creo que a la gente en general le ha gustado, creo que ha sido algo bastante exitoso y novedoso, y dentro de todo con súper buen recibimiento, así que, feliz de haber sido parte de eso, feliz de haber llegado a ese nivel en Chile, justo antes de venir para acá, y justo con todo, o sea, con todo en contra al final, porque todo el ambiente era en contra, y era, y ¿cachai? Pero, pero nada, ojalá podamos tener, ojalá se pueda hacer una temporada con ese nivel de producción, pero con gente, ¿cachai? Sería genial, sería genial, de hecho, hacer un, y obviamente sería mucho mejor. Yo no sé qué tan grande sea el estudio donde lo hicieron, pero, no creo que sea tan grande, no lo sé. Entonces, pero se podría hacer, ¿tú crees que se puede hacer algo similar a lo que está haciendo NWA Power, por decir algo, en cuanto a la cantidad de público? En ese lugar, sí, sí, basta con que, o sea, yo creo que si, la pantalla era increíble, pero te llenaba donde podría haber gente finalmente, una pantalla a la mitad de grande, pero igual de imponente, que se abren las puertas y todo, pero ponís graderías al lado, que cabían perfectamente, sea increíble, pero claro, para eso, hay que esperar un rato, y bueno, así que, contento de ese proyecto, y ojalá eso deriven más cosas para CNL, y para que siga la lucha en Chile viva, de alguna forma. Sí, para que siga creciendo. Bueno, Arielito, no te quiero quitar más tiempo, aparte que, esto lo estamos grabando el domingo 21, y ya es tarde, va a empezar Fastlane en cualquier minuto, así que, invitaron gente, tenemos a Sao para el Fastlane. Así que, porque por muy luchadores que seamos, seguimos siendo marks de WWE. Bueno, yo ahora que estoy acá, soy más marks que antes. Más marks, así que, eso, muchas gracias a todos por ver el video, compártelo con cualquier persona a la que le pueda interesar, el camino que ha estado recorriendo, el nuestro, Ariel Levy. Dele me gusta si le gustó este video, acuérdese, suscríbase al canal, y póngale a la campanita, para que sepa, cuando estamos subiendo videos, a nombre de, Ariel Levy. Ariel, algo más que decir antes de despedirnos, antes de acabar con este video. No, muchas gracias, cariño a todos, y bueno, síganme en Instagram, que tengo Instagram, síganme en Twitter, que tengo Twitter, y háganle caso a mi tía Marta. Y, no, la tía Marta dice, suscríbanse a los OnlyFans. Eso, y sigan, ah, y suscríbanse a los OnlyFans, que tengo OnlyFans. Y no, muchas gracias a toda la gente que apoya, y que tira buena onda, y a los que tiran mala onda también, gracias, porque me traen atención. Así que, besos a todos. Así que, en nombre de Ariel Levy, me despido. Suscríbanse a los OnlyFans, para que el camino a Ariel Levy, pueda continuar. Soy el ex campeón nacional, de lucha libre chilena, Valentín Bravo, buen día, buenas tardes. Yo soy el último. ¿Ah, ¿cómo? Yo soy el último. Ah, sí, el último. El último campeón. vamos, a nombre de Ariel Levy, el último campeón nacional, de lucha libre chilena, y yo, Valentín Bravo, el ex campeón nacional de lucha libre chilena. Nos despedimos, buen día, buenas tardes, y buenas noches. Gracias.